Gustavo Gamayo, quien es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Hola Gustavo, gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, no, un gustazo realmente que estés con nosotros. Bueno, hemos seguido durante varios tiempos y varias ocasiones algunas publicaciones que vos has hecho, eso motivó también a que estuvieras acá. Con ganas de hablar un poco de todo, ¿no? Creo que Nobleza obliga, mañana hay una importante marcha, ya veníamos hablando al comienzo del programa, en defensa de la educación pública y tratando de mostrarse de alguna manera crítica con un tema que tiene que ver con el financiamiento educativo, los fondos que el Gobierno Nacional destina a la educación. Pero yo comentaba al principio, no sé si vos coincidís, y te dejo ya la palabra, que van a coincidir varios reclamos y varios temas en esta marcha. Si bien el eslogan habla de la defensa de la educación pública y el no al veto, esta posibilidad de que se respete lo que dijo el Congreso Nacional, esto es darle mucho más fondos a la educación de los que ahora tienen, la educación pública y universitaria, me parece que van a confluir varios reclamos, algunos que se han hecho claros, como el caso de los jubilados, otros que tienen que ver con reclamos latentes de situaciones que se han dado y que resultan injustas para mucha gente desde diciembre que asume este Gobierno hasta el presente. ¿Cómo lo ves y qué te imaginas mañana? Esperemos una movilización importante, esperamos una movilización importante, la comunidad educativa está movilizada, es decir, en las aulas la semana pasada, esta semana ha habido muchísima adhesión a la posibilidad de manifestarse en relación con esta cuestión. Y no olvidemos, cuando uno mira la estructura de gastos del Gobierno Nacional, en términos educativos, la principal responsabilidad es la educación superior, es decir, la educación básica, lo que llamamos inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, es responsabilidad de las provincias, desde los años 90 para acá, que eso quedó establecido de esa manera. Con la Ley Federal de Educación. Exactamente, con la Ley Federal y con otras que vinieron después, y con la Ley Nacional que se votó en 2006, que no cuestionó esa distribución de responsabilidades, entonces, primariamente es una responsabilidad del Gobierno Nacional, mencionaste hace un momento el tema jubilaciones, es otra responsabilidad primaria del Gobierno Nacional. Entonces, una política que tiene como único norte la cuestión fiscal, parece que tiene toda la posibilidad del Gobierno, apoyándose en su mandato, de establecer una prioridad en términos macroeconómicos y en términos de la gestión del Estado, pero lo que no puede es eludir obligaciones primarias. Y este es un problema bastante serio, porque básicamente esas obligaciones tienen que ver con transferencias, insisto, con dos sectores importantes. La seguridad social, que podemos incluir inclusive la seguridad social en su conjunto, luego vamos a hablar un poco más de eso, me imagino, pero el otro gran aspecto de la educación superior, y que tiene que ver con la enseñanza, con la investigación, con la formación de recursos de posgrado, es decir, es un sistema académico que tiene nuestro país que es muy importante, y que tiene masividad, que es gratuito, que es plural, tiene algunas cosas que se han ido adquiridas a lo largo del tiempo, que es necesario tener clara consideración de lo que se trata. Porque uno escucha algunas cosas que dicen algunas personas, otros recursos de la Secretaría de Educación, donde se plantean algunas... Como que se le baja mucho el precio a la educación superior a nuestro país, y no me parece que sea razonable la manera en que se lo manifiestan. Ahora, eso no es medio incompatible con la masividad que tiene la convocatoria, porque por un lado es cierto que se le baja el precio, escuchás comentarios que tienen que ver, bueno, pero no es la misma educación pública, o frases como caer en la educación pública por parte de alguna gente, y sin embargo, cuando alguien va y la quiere tocar, y me hizo acordar a López Murphy, por ejemplo, cuando quiso hacer algún recorte que comparado con lo que están haciendo hoy, parece un chiste, también tuvo inconvenientes, de hecho tuvo que renunciar al Ministerio de Economía, y hoy por hoy es más convocante esta marcha universitaria, que por ejemplo la de los jubilados, si uno tuviera que tener empatía humana, en realidad defender una institución o defender una persona en un pueblo viejo, no lo piensa dos veces y salís a defender al viejo, sin embargo no tuvo la masividad y la concurrencia que tuvo en su momento esta manifestación, y ahora seguramente la va a tener mañana. ¿Cómo se compatibiliza eso? Y es cierto lo que mencionas, pero también el hecho de que hay generaciones que han pasado por la universidad, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, que son instancias de transformación de los individuos, personas que entran de cierta manera, salen de otra manera, no solamente en términos del título universitario, sino en términos también de los orígenes sociales. Hoy escuchaba al Secretario de Educación comparar algunos resultados con el sistema chileno, que es un sistema que tiene un nivel de selectividad muchísimo mayor que el nuestro, incomparable desde ese punto de vista. Nuestro país permite, y además la apertura de universidades en todo el territorio, también que exista cada vez mayor posibilidad de que independientemente del origen social de los individuos, es decir, de sus hogares, de pertenencia inicial, puedan acceder al nivel más alto de educación en un país. Se ha hecho mención a los premios Nobel y su procedencia de las universidades públicas, el hecho de que la investigación está laureada en muchísimos escenarios, nuestras carreras particularmente, yo soy profesor de la carrera de Sociología, entre otras, es una de las 50 mejores carreras del mundo, es decir, existen lo que en algunas comunicaciones públicas se dicen por qué afectar lo que está bien. Eso no significa que esté todo perfecto, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es suponer que la universidad puede funcionar sin fondos para la investigación, con salarios, digamos, extraordinariamente recortados. Ayer escuchaba un informe que decía que tomando un salario testigo de educación exclusiva para un profesor titular, hay una diferencia aproximadamente de 700.000 pesos. Entonces, me parece que hay una sensibilidad particular con la educación pública, insisto, porque además involucra un vasto sector, sectores medios, sectores medio bajos, sectores altos, que de la educación media, en el sector privado, vuelven a la educación pública para hacer sus estudios superiores, y no solamente por un problema de ahorro de dinero familiar, sino también búsqueda de mayor prestigio en algunas disciplinas. Es decir, es un conglomerado de situaciones que me parece que hacen eclosión y que convocan a una pluralidad de individuos y de grupos sociales para peticionar, insisto, en lo que creo que es una de las obligaciones centrales del gobierno superior, que es la educación superior. Ahora, uno puede pensar, pensando bien, que quizás el gobierno, en desconocimiento de todos estos temas que bien vos estás describiendo, avanza poniendo como prioridad una suerte de planilla de Excel, donde los números de la universidad son un factor que mueve un poco el amperímetro y dicen, bueno, para que todo cierre hay que recortar acá, y no entiende todo esto que vos decías. Y otra posibilidad es que al revés, que entienda muy bien todo lo que vos decís y va por otra cosa más allá de los temas de los números. ¿Qué pensás que hay detrás de todo esto? Porque esto también ha sido denunciado, ¿no? El gobierno pretende financiar para desprestigiar y en función de eso, bueno, ir contra las universidades. ¿Por qué iría en contra? Hay algunos discursos consistentes, no sé si hay planes visibles, cuando digo planes visibles, explícitos, pero donde la cuestión de las llamadas auditorías que tienen que ver con el uso de los recursos y también con los resultados, empiezan a poner en cuestión cierta lógica de funcionamiento de la universidad pública. Personalmente creo que es absolutamente legítimo plantear discusiones sobre que los recursos se utilicen de manera más eficiente. Me parece que el gobierno tiene toda la, insisto, el mandato electoral para hacer lo que crea que sea necesario. La pregunta si la manera de hacerlo es esta. Si no tiene que ver en todo caso con una discusión y con una propuesta en relación con ciertos objetivos en el marco de un sistema universitario que es autónomo, ¿no? Claro. Y esto también es necesario decirlo. Entonces, hoy el secretario Torrendel estaba hablando de, por ejemplo, las tasas de graduación de las universidades públicas. Perfecto. Habría que analizar con un poco más de detalle, porque las tasas de graduación son tan bajas, según dice el gobierno, en un contexto donde la mayoría de los jóvenes que concurren a estas universidades también están afectados por situaciones de pobreza. Por supuesto. Es decir, no es que, digamos, la pobreza está fuera de la universidad. Nosotros hablamos con jóvenes. Te doy un dato sencillo. Cuando se toman exámenes parciales, la cantidad de permisos por examen que se firman para las personas que trabajan en el empleo formal son cada vez menores. Cuando hace 10, 12 años eran, no te digo la mitad, pero era una gran cantidad. Entonces, está cambiando el público de la universidad. Está cambiando básicamente porque este empobrecimiento masivo afecta también a esas familias que tienen en la universidad pública la posibilidad también de ir construyendo alguna opción de futuro. Sí, sí, sí. Entonces, comparar situaciones, por ejemplo, como decía el secretario Doranel, con la Universidad Católica Argentina, no parece que sea muy sensato como objetivo para discutir el futuro de la universidad. El presente tiene que ver con el ahogo presupuestario. El futuro me parece que es legítimo que planteen una política sobre la universidad. Creo que ganaron las elecciones y el gobierno tiene el derecho y la posibilidad de hacerlo, pero no de esta manera. Esto tiene otra lógica. ¿Cuál sería la política alternativa a una educación como la que actualmente tenemos en Argentina y que podría estar en peligro en función de seguir con esta política de financiamiento? ¿En relación con la propuesta del gobierno? Claro, porque no termino de entender cuál sería la alternativa, más allá de esto, de la fría planilla del Excel, que pueda cerrar o no. ¿Debe haber alguna propuesta en el fondo? Por ahí no, por ahí es eso solo, un tema fiscal. Bueno, se supone que si uno quiere reducir la inversión, una de las vías de reducción es por ejemplo el arancelamiento en función de la capacidad contributiva o patrimonial de los estudiantes. Eso se ha discutido ya sobre todo en los años 90. Sí, sí, sí. Siempre es una discusión del liberalismo, un eje. La educación superior no es obligatoria de acuerdo a la legislación argentina, por lo tanto esa es una vía habitualmente utilizada para plantear, digamos, la restricción en el financiamiento. Pero eso no es una política de, digamos, ni elevación de la calidad universitaria ni de mejoramiento de las tasas de graduación, está claro. Y un sistema, digamos, de acompañamiento a través de sistemas de becas o lo que fuera para el grupo de población que no puede costeársela. Que insisto, es muy numeroso, no es minoritario. ¿Qué autores a vos te sirven desde la sociología? Aunque sea, no digo que eches mano a los libros necesariamente, pero que te vienen a la cabeza cuando analizás qué es lo que está pasando y qué le pasó a la gente para llegar al momento de decir, bueno, probemos con mi ley, probemos con la motosierra, probemos con romper todo. Cuando uno a primera vista pensaría que es una actitud casi suicida, ¿no? Nadie elige romper todo lo que más o menos está establecido para mantenerse en un lugar. Sin embargo, hoy sigue habiendo gente que festeja la suba de tarifas, que te cierren un montón de organismos que los terminabas usando en beneficio tuyo. Es decir, a veces en los ámbitos privados, algunas personas se lo plantean más crudamente y dicen, bueno, pero qué mierda tiene en la cabeza lo que votaron a este tipo. Yo lo trato de traducir en una pregunta un poco más amable, menos ordinaria, pero que en definitiva termina siendo el mismo cuestionamiento. ¿Qué pasó? Me parece que pasaron muchas cosas. Fundamentalmente creo que el deterioro económico y social de Argentina no es un problema de esta última medición de pobreza, es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Es decir, la Universidad Católica Argentina tiene mediciones regulares donde plantea, por ejemplo, que lo que ellos llaman el empleo de pleno derecho, lo que sería el trabajador formal, digamos, con todas las protecciones, es decir, recompensas salariales y no salariales, ¿no? Desde el 2010 para aquí involucran aproximadamente a menos de la mitad de los ocupados, entre el 45 y el 40%. Es decir, hay una reestructuración del mundo del trabajo de manera regresiva, muy importante, la última medición del INDEC estaba indicando que un tercio de los trabajadores en general tenían ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. ¿Qué quiero decir? Cuando uno mira la precarización y la informalización del mundo del trabajo en la Argentina, está también hablando de una suerte de ruptura de cierta promesa del sentido en el cual se estructuró la vida social durante 200 años, que tiene que ver con la idea de que en cierto momento de la vida la gente trabaja, ¿no? Y ese trabajo es, en todo caso, el camino para la prosperidad material, para la abundancia, ¿no? Para construir un futuro, para armar una familia, etcétera, etcétera. Esto está, digamos, bastante dañado desde hace un tiempo esta parte. En nuestro país se pueden ver con estos datos que lo mencioné, también hay algunas lecturas más epocales de lo que algunos autores, por ejemplo, hablan de autores como Sigmund Bauman plantearon, ¿no? Sobre la modernidad líquida o autores franceses como Robert Castell plantearon sobre la nueva cuestión social y la precarización del trabajo, es decir, unas transformaciones de las bases, podríamos llamar tradicionalizadas, porque no son las tradicionales, porque las tradicionales serán otras, pero tradicionalizadas del mundo social en el cual la vida vinculada con el trabajo en cierto momento de la vida era el gran organizador social. Y esto empieza a romperse. Y los datos de pobreza que vemos estos días tienen que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con remuneraciones en baja de manera masiva, empobrecimiento masivo y duradero, porque no es el problema que tenemos la pobreza alta ahora. Venimos arrastrando niveles de pobreza altos, tal vez no tan altos, pero sí elevados. Entonces, la perspectiva, llamémosle subjetiva, de quien se ve interpelado por unos discursos sobre unas realidades que ya no existen, como promesa de futuro, tal vez encuentren en estas utopías algo que pueda llegar a ser, decir, bueno, en definitiva, ¿por qué me hablan tanto del Estado? Si a mí el Estado no me ayuda, si yo me la tengo que rebuscar por mí mismo, si lo que para mí puede ser una opción de vida no me representa ese gran relato sobre la estatalidad o como le llamó, sobre todo, cierto sector político, el Estado presente, cuando una buena parte de la población estaba, no digo desatendida, pero sí sufriendo y padeciendo estas privaciones materiales importantes, entonces aparece esta opción, ¿no? Esta opción que, insisto, apela a un mundo que tampoco existió nunca, ¿no? Nunca existió una sociedad como la que se describe, sobre todo, desde algunos portavoces ideológicos del gobierno. Estas sociedades sin Estado, sociedades, digamos, donde la estructuración de la vida social tiene que ver con la relación de los individuos con el mercado. Sí, sí, sí. No existió en el mundo, no existió acá, porque a veces se hace referencia también a la época de Alberti y cuando uno pone la lupa histórica en ese lugar, se da cuenta también que el relato es bastante falazno. Sí, con una revisión histórica también muy peculiar, porque se habla de los últimos 100 años, que es el momento que la sociedad argentina se transforma, en todo caso, en una sociedad de masas, y también la forma de gobernanza de la sociedad de masas no pueden ser equivalentes, o suponiendo que la trayectoria previa iba a ser posible de sostener en un contexto distinto. Y de hecho, las principales instituciones del intervencionismo estatal tuvieron que ver con la figura, por ejemplo, de Pinedo, que no era precisamente un intervencionista socialdemócrata, comunista, ni nada de eso. Era más bien una persona que estaba viendo lo que estaba sucediendo en esos momentos. Sí, sí. Es decir, todos los procesos intervencionistas de los años 30 no tuvieron que ver con, insisto, estas ideologías que denuncia el gobierno, con el presidente, además, con muchísima ligereza, como si cualquier intervención pública es colectivismo, socialismo, comunismo, no sé. ¿Te preocupa la reacción frente a esa ligereza que hay en general por parte de la sociedad? Porque pasa que se acerca de algunos círculos muy puntuales, que pueden ser los de los pensadores, académicos, o algún círculo de periodistas, bueno, gente que analiza la situación de otra manera, o los distintos casos de otra manera. En general, no sentís que hay una sensación de una sociedad anestesiada que ya no le importa nada, si el presidente llama a que la gente grite hijos de puta, hijos de puta, cada rato. Como que pasó, bueno, es mi ley, se la dejan pasar, ya sabemos que es así. No sé, hay situaciones que me sorprende, aparte de las situaciones sociales, de todos los jubilados, que tampoco haya salido masivamente la gente a manifestar su preocupación. ¿Notás que la sociedad está anestesiada? ¿Esto es un fenómeno argentino? ¿Pasa en general? ¿Tiene que ver con esto que decías, de una sociedad más licuada, en cuanto a consistencia? Hay algunos colegas que están mirando cierta idea como de un agobio social importante, y que ese agobio está en ese sentido transcurriendo con unas sensaciones que tienen que ver con lo que vos mencionás, con una suerte de enorme fatalismo, con el cual se está viviendo buena parte de estas transformaciones, que por otro lado tienen curiosamente la posibilidad de resolver un asunto que fue negado durante tantos años previos, como es el tema de la inflación. Es decir, la subestimación del efecto inflacionario en una sociedad como la nuestra fue también un problema de lo que yo en algunos trabajos llamaba los autopercibidos progresistas. Es decir, el fenómeno inflacional es un fenómeno de enorme severidad porque no discrimina. En los años 80 se solía decir la inflación no es ni derecha ni de izquierda. Y en los últimos años pareció olvidarse un poco ese problema, y la inflación tiene un efecto agobiante. De enorme malestar en la cotidianeidad porque la monetización de las relaciones sociales en sociedades de mercado es enorme. Entonces la inflación afecta la relación entre inquilinos y propietarios, entre personas que pagan obligaciones alimentarias. Es decir, uno puede hacer un enorme inventario de lo que afecta el fenómeno inflacionario en la intersubjetividad y en las micro relaciones sociales. Es decir, no solamente como un problema macroeconómico. Entonces, la inflación y este efecto de descenso que el gobierno está teniendo en principio como un éxito que uno podría considerar, después está la otra discusión de cómo se llega a la inflación C, esto es historia, que es otro problema y no es mi tema, por otro lado, que tiene un efecto importante en la vida de las personas. Y creo que también todavía existe una suerte de desorientación en cuanto a las maneras de plantear algunas alternativas. Y que cuando uno mira sobre todo el tablero federal en la Argentina, nosotros estamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires con una visión entre nacional y local entremezclada, en las provincias existen otras lógicas de análisis de estas situaciones. Entonces, creo que el asunto que nosotros estamos mirando que tiene que ver con el área metropolitana es efectivamente un problema de la hiperconcentración de la pobreza en un contexto en el cual creo que el agobio social está, me parece que colocando todavía en situaciones de cierta, no diría desmovilización, pero sí de mayor cautela en cuanto a las respuestas. Y el otro fenómeno creo que tiene que ver con la amenaza represiva que están sufriendo sobre todo los líderes de las organizaciones. O sea, eso pesa, que te digan, mirá, vos vas a salir a proyectar, pero te voy a cagar a palos, pesa. No solamente cagar a palos, hay, digamos, persecución judicial, esto que siempre estuvo ahí, no nos olvidemos que parte de estas cuestiones empezaron por ahí con el primer ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, pero que tenía más que ver con dirimir inclusive, creo yo, internas entre liderazgos que con la convicción real de poner en marcha esta suerte, llamémosle, de protocolos de persecución judicial que ahora están siendo efectivamente puestos en marcha. Entonces hay en ese sentido una importante política represiva sobre los líderes de las organizaciones sociales, más todo el discurso sobre la intermediación de los fondos, que es un discurso que tiene algunos costados complejos también. No nos olvidemos que por una parte esas organizaciones populares han desarrollado funciones de reproducción de la vida cotidiana y de producción del hábitat y del trabajo asociativo que no es despreciable en los barrios populares, donde el Estado ha llegado muchas veces por intermedio de ellas. Si uno piensa, el propio gobierno dice que hay registrados en un registro que se llama Registro Nacional de Comedores Populares, 41.000 comedores populares. Se supone que eso es una actividad de intermediación, ¿no? Si somos estrictos con las palabras. Y sin embargo, digamos, nadie puede negar la función irreemplazable que tienen en parte de lo que supone que es la reproducción de la vida cotidiana en los barrios populares. Y el otro fenómeno que empieza a aparecer en entrevistas, en trabajos, en preocupaciones de distintas personas allegadas a la vida del mundo popular es el avance de la narcocriminalidad como también sustituto, como un fenómeno que hay que mirar con atención. Eso sustituyendo al Estado es un tema que es clave, ¿no? Como la ausencia del Estado no solamente se manifiesta en la falta quizás de control de algunas actividades privadas, sino también en materia social, de que termine siendo reemplazado por otras organizaciones, en este caso criminales, que, bueno, que vienen a reemplazar esa ayuda social, esa inmediatez, esa cercanía. Y cuando vos hablás de, por ejemplo, los comedores populares, los comedores o sectores que funcionaban de intermediarios, como si esto fuera una mala palabra, pero que es lo que hacían, lo que terminaban haciendo es acercar al Estado, a la gente, ¿no? Quizás el Estado no llegaba a la gente de forma tan directa. Hoy, al replegarse esas organizaciones, bueno, alguien las va a tener que reemplazar en la inmediatez. Y ahí están los narcotráficos. Además, inclusive, la propia idea de la intermediación, que de pronto, pongamos un ejemplo opuesto, ¿no? Si uno tiene que contratar a un gestor o una persona para litigar contra el Estado, por ejemplo, por cuestiones jubilatorias, hay formas de intermediación que están legitimadas porque, en definitiva, son costos privados, llamémosle, ¿no? Entonces, la intermediación con el Estado tiene múltiples caras. El problema es que aquí hay una mirada sospechosa, nosotros estamos trabajando un poco sobre esa idea, la idea de la sospecha moral sobre la intermediación, que tiene ambigüedades, por un lado, no se puede negar que pueden existir mecanismos de cooptación o de desvío de recursos en algunas situaciones, bueno, cosas que se pueden investigar, resolver de distintas maneras, pero por otro lado, uno no puede dejar de reconocer el hecho que la vida social se constituye por formas asociativas. Cuando el modelo que existe, sobre todo en los portavoces ideológicos del gobierno, es un modelo de individuos relacionándose entre sí, y pierden de vista el problema del mundo asociativo que la vida social ha tenido desde siempre, y cuando digo desde siempre, formas desde iglesias hasta asociaciones diversas, es decir, que han hecho que las comunidades se fueran constituyendo no solamente como individuos aislados, sino que también como personas que se vinculan entre sí. Entonces, hay todo ese discurso, digamos, sospechoso sobre el papel de las intermediaciones que pierden de vista también esto que vos mencionás, el hecho de que el Estado ha descansado en estas organizaciones. Por ejemplo, en el marco de la distribución de los llamados planes sociales y las contraprestaciones laborales o contraprestaciones comunitarias se han canalizado a través, por ejemplo, de estas organizaciones. Más todo lo que ya mencionamos de la cuestión alimentaria y demás. Bueno, en la charla que tuvieron teóricamente Petovelo con el Papa Francisco, si bien no se difundió demasiado su contenido, más allá de algún reto del Papa seguramente, o que se traducía en, bueno, tengan en cuenta la situación de los pobres, se habló justamente de este tema, bueno, y justamente es una preocupación, pero en todo caso es lo que veníamos hablando anteriormente, si la institución intermediaria funciona mal o hay casos que no está haciendo adecuadamente su tarea, en este caso cambiarla, pero cuando vos la sacás, queda ese vacío que es muy fácil de llenar por otro tipo de organizaciones que ya están, aparte, consolidadas y conocen el trabajo cotidiano con la gente más necesitada y después, bueno, se vuelve, por supuesto, parte de su planta permanente de trabajadores. Entonces tenemos como invitado hoy a Gustavo Gamayo, quien es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profe de tiempo completo. Profe de tiempo completo, así es. Vos sabés que yo estudié también en la UBA y a veces me sorprendían algunos casos de alumnos, compañeros míos de aula, y tuve la posibilidad de cruzar en distintos horarios, ¿no? Y te das cuenta cómo eran distintos los alumnos que iban a la mañana, que capaz eran chicos que no laburaban, tenían la posibilidad de tener más libertad, y la gente que iba a la noche, y la verdad que era para sacarse el sombrero, no solo los profesores que daban clases a la noche, sino también los alumnos. Te encontrarás con gente realmente que a veces no podía ir a las clases, estoy hablando de épocas donde el transporte no era tan caro como ahora, y a veces se perdían de clases avisando, ¿no? Que ya no llegaban más con la plata para pagar tres o cuatro colectivos y se tenían que tomar para llegar a la facultad. Ese tipo de situaciones muy cotidianas y que las ves justamente en la universidad pública, o sea, en algún caso particular de un becado en una privada, esas situaciones las ves y las conoces. Qué útil que es también para los alumnos estar en esas aulas, ¿no? Convivir en esas aulas, que exista esa posibilidad. O sea, realmente me afectó mucho lo que vos comentaste antes, que es la cantidad de alumnos que están empezando a dejar de ir a la facultad por estos temas, y otros, bueno, que están en situación de que queda demostrado, por ejemplo, que no tienen ya trabajo formal, por esto de los pedidos de certificado. Eso es muy notable. Bueno, ese reflejo del mercado de trabajo en el país. Aparte de esas situaciones, afectan especialmente a los más jóvenes, ¿no? No a todos, es decir, afecta colectivamente a todos los grupos, pero más pronunciadamente a los más jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Y cómo puede ser que en una situación donde, bueno, empezás a hacer recortes de gastos porque ya no te alcanza más, sigue un momento que el recorte termine siendo la educación? Sí, el tema del transporte que mencionaste es uno de los gastos que más... Se acogen en las encuestas sobre afectaciones al consumo y derivadamente a eso, bueno... Bueno, los materiales de estudio, pero hay carreras, por ejemplo, que no podés no hacer una maqueta, por ejemplo, una arquitectura, qué sé yo. Podés zafar con un PDF que te mandan por mail, pero alguna computadora, acceso a internet, son situaciones que parecen límites, pero que se están dando y repitiendo mucho. Yo leí hace poco una nota que fue un poco el disparador de la invitación que le pedí a José que te hiciera acá al programa, que tiene que ver con cómo el gobierno está asignando los recursos que tiene, escasos siempre son, porque las necesidades son infinitas, pero en este caso de forma tan particular como lo está haciendo el gobierno de Mileia. Es un desarrollo ahí que me pareció interesante que comentaras también acá en el programa. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, en relación a lo que mencionamos antes respecto de las condiciones de precarización del mundo laboral y el hecho, cuando uno mira, si pudiéramos hablar de la política de transferencia a las familias que tiene el Estado Nacional, hay tres grupos muy claramente identificados. La tradicional seguridad social hacia jubilaciones y pensiones da para una charla mucho más grande, pero bueno, ahí hay serios problemas, entre otros, que una gran proporción está en la mínima, 65, 60, 70%, depende del momento que uno tome el análisis. Pero por ejemplo, este año creo que el 75, 74%, no recuerdo bien, de las altas jubilatorias se dieron por moratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que esas trayectorias laborales de precarización afectan la posibilidad de que las personas se jubilen en los términos que dice la ley. Entonces, la excepción termina siendo la regla mayoritaria para que la persona de cierta edad, bueno, salga al mercado de trabajo y reciba un beneficio para poder vivir que es de los más bajos, la moratoria, ¿no? Es decir, la moratoria. Y además hay que hacer toda una devolución en términos de lo que se plantea como el plan de repago de lo que se adelanta por años. O sea, hay un problema ahí vinculado con eso. La otra, el otro gran mecanismo de transferencia son los de los menores de edad. Es decir, lo que llamamos población espacija. Mayor de edad, menor de edad. Menor de edad, típicamente lo que fue el salario familiar. Y a partir del 2009 que se incorporó la Asignación Universal por Hijo, luego la Asignación Universal por Embarazo, y luego se extendió hacia el trabajo independiente. Entonces, cuando uno mira el sistema de asignaciones familiares en su conjunto, tiene un sistema contributivo y otro no contributivo. El contributivo es el tradicional, ¿no? Del trabajo formal. Que trabaja a porta, claro. Y el otro contributivo es el que empieza a desarrollarse a partir del 2009, que hoy es más grande que el otro. ¿Por qué? Porque hay más familias en el sector informal que en el sector formal. Cuando uno mira el sistema nacional, si suma las provincias, ya ahí cambia la cosa porque los sistemas provinciales son para el empleo formal provincial, ¿no? De los estados provinciales. Entonces, uno tiene esta película que uno describe desde el punto de vista del mercado de trabajo replicada en los sistemas de transferencia de ingresos. ¿Cómo se pensaron históricamente las asignaciones familiares? Bueno, como un salario que complementaba la contingencia del incremento de la familia. A partir de los últimos años, eso pasó a denominarse como una política de combate a la pobreza y se habla de un plan social casi como si fuera efectivamente los otros que todavía no he mencionado. Entonces, ¿qué nos queda en el medio? Los que se supone que deben trabajar, ¿no? Lo que nosotros llamamos en nuestros estudios la población en edad de trabajar, la población potencialmente activa, la población en edades centrales, cualquiera de esas tres denominaciones, más o menos, hace alusión al grupo que va de los 18 hasta la edad jubilatoria. Sí. Y que está transitando una vida laboral como la describimos hace un rato. Sí, sí. Muy bajos ingresos, precarización. Entonces, desde hace dos décadas, el Estado Nacional puso en marcha con distintos nombres, criterios y también con distintos niveles de generosidad los llamados planes sociales. Insisto, tienen nombres distintos, no hace falta que los repasemos. Lo último que nos dejó el anterior gobierno, es decir, antes de la asunción del actual, fue una provisión más o menos de 1.300.000 personas involucradas en este sistema, con una cuantía de 78.000 pesos. Hoy tenemos una cuantía de 78.000 pesos. Lo que era históricamente el 50% de la asamblea mínima vital inmóvil, hoy es del 30%. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Antes de esto, para tener el análisis. Del otro lado, ¿qué vemos? Un refuerzo extraordinario de la asignación universal por hijo. La asignación sube entre diciembre y agosto, más o menos el 308%. Hoy se encuentra en 84.000 pesos por hijo. Para las familias que tienen hijos e hijas menores de 17 años. Del sector informal, a su vez, las del sector formal del nivel más bajo, que estuvieron históricamente en el mismo nivel de la asignación universal por hijo, cayeron a la mitad. Entonces, hay como una distinción entre lo que se paga para los hogares, en principio se supone más pobres, de los trabajadores más pobres del sector formal. A su vez, a partir de este mes, octubre, se incluye la tarjeta alimentar a los chicos de 15, 16, 17 años que estaban excluidos desde su origen. La particularidad que tiene tanto la UAH como la tarjeta alimentar, que están administradas por ANSES. ¿Qué quiere decir esto? No hay intermediación. Que es, en todo caso, lo que veníamos planteando en el bloque anterior. Es un tipo de suministro de transferencia de dinero que con el hecho, para resumir, presentar los papeles, uno se convierte rápidamente en un beneficiario. Y bueno, hay una quita del 20%, que se recupera a fin de año con las llamadas condicionalidades educativas y demás. Pero el sistema, digamos, es un sistema que tiene una lógica parecida al sistema jubilatorio. Una vez que se jubila, cobre todos los meses, ¿no? Sí. Tiene que presentar la fe de vida o esas cosas. Una persona que está en esta situación, también, en la medida en que esté... Que cumpla con los requisitos. Que cumpla con esa situación, recibe todos los meses lo que se supone que es un importante aseguramiento de recursos para los gastos familiares. Está claro. Ojo con esto. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, en el medio hay como una tendencia muy clara al desincentivo a permanecer en el sistema, es decir, a salir a trabajar. Claro. Y además todo lo que ya mencionamos respecto de la persecución política respecto de la protesta social. El problema es que lo que sabemos también por los últimos datos disponibles, que aproximadamente las transferencias cubren un tercio del presupuesto familiar. ¿Un tercio? No es cierto que las personas cobran el plan en términos generales. Por supuesto podemos encontrar cualquier situación. No es cierto que las personas cobran un plan y se quedan en la casa jugando a las cartas. Los ingresos de los hogares se componen de una parte de ingresos no laborales, que podrían ser estos, y la parte mayoritaria son ingresos laborales. En un contexto de un mercado de trabajo, en las condiciones que ya describimos, y particularmente en el último semestre, con 3,4% de caída del PBI, recesivo. Al final de ese artículo que vos mencionabas, yo decía, bueno, cabe esperar, solo cabe esperar más pobreza. Bueno, es evidente que solamente cabe esperar más pobreza. Porque en este contexto recesivo, la política de transferencia hacia los adultos es totalmente regresiva. Lo que no cumple la función que se suele denominar anticíclica, compensar una situación económica que es recesiva. Más bien es todo lo contrario. Claro, sí, aparte, según este mismo análisis, entiendo por lo que me estás explicando vos, que rompe la propia lógica y definición misma de lo que son las distintas asignaciones en función de cada uno de los sectores, ¿no? Se empiezan a desvirtuar. ¿Por qué hay mayor cantidad de proporción de menores de edad en la contingente de pobreza? Porque viven en hogares pobres, esencialmente por eso. Y sus papás y sus mamás, en caso que vivan juntos, tienen ingresos muy bajos. Y entonces la tasa de dependencia, o sea, la cantidad de ingresos por la cantidad de miembros, es menor, entonces es mayor, perdón. Entonces el ingreso total familiar es cada vez más bajo en estos hogares. Y la política es una política que no va a resultar como lo está planteando el gobierno, porque está focalizando exclusivamente los niños y niñas de edad, que está muy bien. Sí, 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 pero... Pero qué pasa con los adultos de esos hogares. ¿Y cuál sería la lógica a romper o la alternativa para un sistema de esta naturaleza cuando veíamos también que el anterior sistema o la anterior lógica tampoco era 100% óptima, ¿no? Ya sé que no depende sólo de la asignación, sino también del contexto que vos estás explicando, porque si no entendemos eso, esa relación con el mercado de trabajo, con toda la situación del país, no entendemos nada. Pero, ¿hay alguna forma de hacer algún cambio que al menos sin solucionar el marco de crisis general que viven todos esos sectores, puedan mejorar por lo menos la situación esta cuya tendencia es a estar peor? El gobierno hizo un cambio que no había existido antes, que es permitir que los perceptores de los planes puedan tener trabajos formales, cosa que nunca antes se había hecho, funcionaban casi como lo que nosotros llamamos la trampa de precariedad, ¿no? Convenía quedarse en el plan... Y no perderlo por tener un trabajo formales. Y no perderlo por tener un trabajo formales que no sabía ni cuánto iba a durar, ni tampoco era la gran cosa. Sí, sí, sí. El problema, en todo caso, es que lo que uno mira en relación con estos indicadores de pobreza es la necesidad de que las transferencias sean mucho más importantes. Sí, claro. Es decir, la pregunta es bastante sencilla. Es decir, la pobreza medida por ingresos monetarios implica un déficit monetario. Frente a una, como se supone que va a suceder ahora, esperemos, un aquitamiento del nivel de precios, una estabilización del nivel de precios, la pregunta es cómo se van a generar recursos suficientes para que esas familias no estén en situación de pobreza. El presidente dijo una cosa, a mi juicio, tremenda, el sábado, en el acto público, donde dijo, bueno, en el primer trimestre teníamos una pobreza del 57, pero en el segundo trimestre era del 51. Como si una persona que deja de estar en el umbral inmediato a la pobreza dejara de ser pobre, que es básicamente una medida estadística, que nos permite mirar un comportamiento agregado en el tiempo. Entonces, nosotros podemos entender esos movimientos bruscos, pero a nivel de cada unidad, cada unidad doméstica, el problema es mucho más severo. Es decir, nadie deja de ser pobre porque estadísticamente suba dos pesos por encima de la línea normativa de la pobreza. Sí, sí, pasaste a otro escalón, pero en la estadística. Es una confusión entre el agregado estadístico y la realidad cotidiana de la vida de las personas. Entonces, esa empatización con ese mundo de la pobreza no es algo que aparezca con claridad. Esa falta. Más bien lo que aparece es una noción de que hay que construir incentivos en los cuales los individuos salgan al mercado de trabajo. El ministro, no, perdón, el secretario de trabajo dijo el sábado en una entrevista que escuché, hay que recuperar la cultura del trabajo. Insisto, los datos muestran que las personas trabajan. Lo que pasa es que tienen trabajos muy malos. Si no hay mercado, si no hay trabajo. Sus trabajos están muy mal pagos. Y además, en contexto recesivo, los trabajos que suelen hacer tampoco se demandan. Sí, sí, sí. Es entender eso. Yo me acuerdo en los 90 que vos lo traías a cuento y tenemos que cortar acá. Pero me acuerdo que Ana Kelsen, creo, que se llamaba la secretaria de PYME de Nación. Estoy hablando del gobierno de Menem. Y me acuerdo que había hecho una política muy fuerte en fomento de capacitar a los empresarios PYME, darle estrategias. En esa época estaba en moda traer gurúes de Estados Unidos para importar sus estrategias y conocimientos en materia de PYME. Y un empresario PYME en aquel momento, que era importante, me decía, estos hombres no entienden nada. Porque lo único que necesitamos nosotros no es más capacitación, más canchas de golf para que nuestros empleados descansen. Nosotros necesitamos más mercado. Y era tan simple como esa. Por más que intentes arreglarla, si no hay un mercado que te acompañe, realmente el PYME no tiene posibilidades de producir. Y si en este caso no hay trabajo, por más cultura de trabajo que le quieras meter en la cabeza a la gente, si no tiene dónde trabajarse. Sí, pero quiero decir que la operación discursiva es echarle la culpa a las personas. Ah, por supuesto, claro, hablo de eso. Es decir, bueno, en realidad ustedes se hacen así porque es el problema de ustedes. Culpabilizar a los individuos de su situación y no entender que hay un problema agregado. Porque la solución es individual. Y que la situación es individual. Entonces ustedes tienen que activarse, tienen que responsabilizarse. Yo creo que, hace tiempo que pienso eso, que estamos con necesidad de soluciones herejes. Más mercado, pero también más apoyo estatal, porque las personas no van a lograr cambiar, torcer sus vidas de manera inmediata. En el caso en que la economía tenga una lógica virtuosa de crecimiento, cosa que, bueno, habrá quien crea. Ahora que se nota la discusión. Diría que es una cuestión más de fe que de ciencia. Bueno, Gustavo, gracias por haber venido. Realmente fue muy interesante charlar con vos. No será la única y última vez. Así que, bueno, te dejo abierta la invitación para cualquier momento. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo Gamayo estuvo con nosotros aquí en Tendencias. Él es profesor universitario. Mañana seguramente nos vamos a cruzar en algún lugar de la marcha. Y bueno, es sociólogo y estuvo aquí con nosotros en Tendencias.